Tienes el carro a la puerta Tienes el carro a la puerta Señal que llegue y habrá hora Señal que llegue y habrá hora Quien pudiera ser criado Para cometer la aboronia Si quieres que el carro cante Si quieres que el carro cante Un talo con salmiguera Verás como el carro canta Y da vueltes a la rueda Un talo con salmiguera Un talo con salmiguera